Buenas noches, este es el video blog de Redditum, analizando el mercado de divisas, el futuro de los índices americanos, el oro, el petróleo, el índice alemán, con el patrocinio de Daniels Trading y Taz Tools. Abri una cuenta con Daniels y recibe dos meses de Trading Room. También con el patrocinio de nuestro texto guía, para entender este análisis, nuestra metodología, ingresarios, lo pueden encontrar en su versión electrónica en el Kindle de Amazon o su versión impresa en ingresarios.com, también en la librería de Uniandes. Y comenzamos el análisis el día de hoy con el ES, el futuro del Standard & Poor's, encuentra soporte en la parte inferior del box, diario, 13.03, nivel clave, el día de hoy también encontrando demanda en 4 horas, rompiendo punto de control al alza en 8 horas, interesante, una formación en P, de hecho, esto es un mínimo mayor en 60 minutos y el objetivo de ese mínimo mayor es el 13.16.53, ahí estaría nuestro objetivo en 60 minutos. Una P, una P de 200, bueno de 8 horas también, con potencial alcista, 13.28 podría ser un objetivo para un largo o el 13.20, parte superior del box, tenemos resistencia en 4 horas. Por el lado corto, pues fallos por debajo del 13.05 o 13.03 en el gráfico diario, de romper esta zona, pues podríamos tener más lows. Bueno, encontrando demanda también en Nasdaq en 4 horas, pues es una especie de formación en P, tenemos resistencia al 25.54.30, punto de control en el gráfico diario, de fallar soporte al 25.17, de romper este nivel, pues el siguiente nivel de resistencia cerca del 25.66. No hay en realidad un recorrido muy amplio, por lo menos para largos, en el gráfico de 8 horas tenemos también muy cerca el soporte, 25.57, así que por ahora, pues cautela con los largos, niveles de resistencia muy cerca, el gráfico diario 4 horas y 8 horas. Y bueno, encontrando soporte el euro el día de hoy, dejando vela con cola de piso en el gráfico diario, muy cerca de la parte inferior del box, 24.68, no puede con ese nivel, 4 horas consolidación, parece más una formación en P, luego de una ruptura que falla, se mete nuevamente entre boxes, formación en P, tiene resistencia muy cerca al euro, niveles claves para hoy, 25.04 y el 25.23, 1.25.23. Una vez resuelva estos niveles, pues potencial alcista. En 8 horas tendríamos espacio para buscar el 25.42, ahí estaría el objetivo para un posible largo en el euro. Bueno, la libra por su parte, cerrando, bueno, envolviendo el día de hoy, la vela anterior, dos días de consolidación tuvimos en la libra, encuentra soporte en el punto de control y ahora pues parece un mínimo mayor información, estamos por encima del POC en 4 horas, en 8 horas, estamos por encima de boxes, vamos a ver si respeta este nivel, este nivel es clave el día de hoy para el euro, 56.33, de mantenerse por encima de ese nivel, pues tenemos pareciendo un largo para buscar estos pivots, un fallo y una ruptura a esta zona, pues potencial bajista, y corto, corto podría ser al 55.73 como objetivo, tenemos boxes asimétricos en 4 horas, un fallo, un posible fallo, o un máximo menor de 60 minutos, nos vamos cortos hasta el 55.73, ese sería nuestro primer objetivo. Bueno, el australiano, por su parte, encontrando demanda el día de hoy, encuentra soporte en la parte inferior del box, bueno, en realidad el punto de control en el gráfico diario, 1.0.0.0.1, encuentra demanda en ese nivel y ahora pues algo de consolidación, metido entre boxes en 60 minutos, metido entre boxes en 4 horas por ahora, no hay nada claro por parte del australiano, largo creo que por encima del 1.0.0.7.6, por ahí favorecemos largos para buscar estos niveles, como objetivo 1.0.1.15 y por el lado corto, pues esperando que fallen estos niveles en el gráfico diario, 1.0.0.0.1, de romper ese nivel pues a la baja creo que podríamos buscar más mínimos, 99.60 estaría el primer objetivo, así que por ahora vamos a darle tiempo al australiano sin calidad. Bueno, el canadiense fallando en diario, ojo con el canadiense y un corto, creo que podríamos buscar este nivel, 1.0.1.77 como corto, fallando en el gráfico diario, rompimiento del punto de control, 1.0.2.43, pues creo que nos estaría activando un corto, atentos en el gráfico de 4 horas, con el desarrollo de una formación en B, formación en B o máximo menor, también en 8 horas, favorecemos cortos, objetivo en 8 horas, 1.0.2.0.3, 1.0.2.0.3 ahí estaría el objetivo, para un posible corto en el canadiense en 8 y en 4 horas, posible fallo en diario de romper este punto de control a la baja, pues estaría activando un corto, bueno y el franco por su parte, hablamos de un corto el día de hoy, en nuestro trading room, y entrada, la entrada la propusimos en este nivel, la parte superior del box, en 4 horas veíamos niveles de resistencia, en el gráfico 8 horas, visitando el pivot anterior, gráfico de 4 horas, resistencia en la parte superior del box, y resistencia en la parte superior del box en diario, miren, visita ese nivel, inmediatamente encuentra oferta, creo que esto tiene espacio para corregir, así que atentos con el desarrollo de esta formación en B, el gráfico de 4 horas, corto por debajo de este nivel, 95, 98, un corto, un fallo, una ruptura de ese nivel, estaría activando un corto, como objetivo, estos niveles, 95, 85, ahí estaría el primer objetivo, el gráfico de 8 horas, bueno y favoreciendo cortos en el yen, dólar yen, 4 horas, formación en B máximo menor en desarrollo, por fuera de boxes, con potencial bajista, objetivo, zona de alta voluna, precio de 78, 99, o mejor, en el gráfico de, el gráfico diario, pues el objetivo de un corto, estaría por los lados del 79, 22, ahí estaría el punto de control, ahí, pues ahí zona de soporte, es una formación en B también, en el gráfico de 8 horas, fallando con espacio, con fluidez para buscar el pivot anterior, por ahora, subasta, pues en control de los vendedores, en 4, en 8 horas, y con espacio, para desarrollar posibles movimientos a la baja, bueno en zona de soporte, se encuentra el Euro Libra, en el gráfico diario, atentos con una reacción, tenemos boxes asimétricos, en el gráfico de 4 horas, sesgado hacia la parte inferior, y vamos a estar atentos, creo que esto podría buscar este nivel, el 80 a 18, posible largo, gráfico de 60 minutos, por encima del 79, 96, tendría espacio, tendría fluidez y valle, y un fallo, a la ruptura de este nivel, 79, 87, de romper esa zona, pues podríamos buscar el pivot anterior, aunque estamos visitando ya, estamos en zona de soporte, pero pues también podríamos buscar el siguiente pivot, ahí estaría el siguiente nivel de soporte, 79, 55, veamos entonces la doble hipótesis por parte del Euro Libra, potencial alcista, posible largo, posible rebote, fallando, y lo hablamos ayer, de hecho, nos llegó al objetivo, habíamos hablado de, bueno en realidad el objetivo nosotros, que el objetivo que planteamos el día de ayer, estaba en el punto de control en diario, nos llega al objetivo, y bueno, lo pasa de largo, sigue hacia la parte inferior del box, así que los invito a revisar el video blog, se plantearon hipótesis interesantes el día de ayer, en la Libra Dólar, se desarrolló muy bien, y el día de hoy, y también en el Euro Libra, se llegó a objetivo, pasando el punto de control. Bueno, el petróleo por su parte, hablamos el día de hoy, bueno el día de ayer, de hecho planteamos una hipótesis, en 60 minutos, vamos a ver el análisis de esa hipótesis, planteamos, era con estas velas que se estaban desarrollando en estos niveles, vamos a ver un poco más pequeño el gráfico, se estaba desarrollando una formación en P, y estamos en zona de fluidez, así que se planteó la entrada, cerca del 79-48, no visita el nivel, hace un retroceso, y ya pues con este retroceso, la entrada se replantea, por aquí, Sandish Bullish, nuevamente encuentra resistencia, resistencia, esto es un nivel clave para el petróleo, este, bueno cerca del 79-45, entre el 79-45 y el 55, pues hay un nivel importante, de romper esa zona, vamos como objetivo a buscar el 80-34, un poco más abajo, 80-30, o el punto de control 80-89, en el gráfico diario, así que, interesante, lo que hace el petróleo, todavía no nos ha dado entrada de calidad, pero, estamos atentos con este nivel, nivel clave, entre el 79-45 y el 79-55, ojo también con un posible fallo, máximo menor en 60 minutos, vamos a buscar el 79-01, bueno y sigue el máximo menor del oro, en desarrollo, ya está en desarrollo, ese máximo menor, atentos con el oro en el gráfico diario, esto tendría espacio para corregir, vamos a estar atentos en gráfico de 4 y 8 horas, estamos buscando una entrada en estos dos marcos de tiempo, o en 60 minutos, no descartamos tampoco un fallo, un fallo, así que, atentos, por aquí rompiendo el punto de control, un pequeño corto en esta sesión, ruptura del punto de control, esto por encima del box, objetivo 15-71, la hipótesis para este máximo menor, pues es en 4 o en 8 horas, 8 horas está en zona de soporte, al igual que en 4 horas, así que, vamos a darle tiempo, que resuelva estos niveles, una vez lo haga pues, potencial bajista, objetivo 15-40. Eso es todo lo que tenemos por el día de hoy, este es el video blog de Reddit, analizando el spot de monedas, el futuro de los índices americanos, el oro, el petróleo, con el patrocinio de Daniels Trading y TAS Tools, abre una cuenta con Daniels y recibe dos meses de Trading Room, también con el patrocinio de nuestro texto guía ingresarios.